Año del 94 Año del 94 Año del 94 Desde que alcanzo la cima Siempre trabajo derecho Por amor a su familia Pero nunca lo dejaron Los que viven con envidia Se despidió de sus padres Hacia Puebla regresaba Cuídase hijo de mi vida Madre no les debo nada Pero a mitad del camino Su sueño se terminaba El cuadro estaba tendido En Ashutla fue planeado Después de varios intentos Muy cerquita del salado Por la espalda cayó muerto Pablo Gutiérrez Delgado Ya me despido cantando Perdón en lo mal trovado Madre mía de Guadalupe Que pronto te lo has llevado Que triste acabó su vida De Pai Gutiérrez Delgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!